El silencio del agua, una película que llevamos mil años esperando Literalmente, llevaba mucho tiempo esperando esta película A ver cuándo la ponen en el cine Pues no la han puesto en el cine De repente me doy cuenta que la ponen en Filmin La han empezado a poner en Filmin la semana pasada, creo que fue Olly the River Flows Es su título internacional No digo original porque es una película china No es una película de habla inglesa, sino que es una película china Dirigida por Wei Shuzhun Filmin la ha vendido como la Gran sorpresa china del año Algo así, creo que la vendieron como la película Más taquillera del año en su país Algo así, la verdad es que no tenía ni puñetera idea Si es la película Más taquillera china Es un poco sorprendente Porque no es una película fácil Tampoco es una película Muy difícil, pero Pero no es Una película fácil Es una especie de thriller Bueno, especie no Es un thriller 100% Sobre un asesinato Aparece una Una anciana muerta Y la película es Solamente la investigación Una investigación que obviamente Pues da giros, da quiebros Y aparecen Bueno, aparecen o no Nuevas víctimas, no lo sé Ni confirmó ni desmiento, ¿vale? Pero es una Es un clásico Es una clásica película De investigación detectivesca Donde Pues eso, un grupo de policías Investigan una Una historia Entonces Lo guay de la peli Es Es como Que en realidad La investigación política Es un poco una excusa Para Joder, estamos en China Y estamos en una China En la China de los años 90 ¿Vale? La peli pasa en los años 90 Y entonces Lo que hace la película Es reflejar un poco Ciertas Carencias sociales Por así decirlo Ciertas No carencias Pero Ciertas cosas sociales Un poco Un poco chungas Pues habla de la soledad Habla de la De hacer Cierta precariedad De algunas instituciones Del sistema sanitario Por temas De la De la corrupción Un poco No tanto de la corrupción Como de la torcedumbre De la justicia De como la justicia A veces está un poco Cholololo Y de un poco De los ambientes cutres De todo esto Quiero decir Es una película sin glamour Una película de polis Sin glamour ¿Vale? Son unos polis El prota Es un tipo Que se pasa Toda la película Por ahí Paseándose Con unas chaquetas Estas chaquetas De piel Están de los 90 Este rollo Así como muy noventero Es este rollo No es una película Un glamour Todo lo contrario Pero está muy chula Precisamente por esto Por esto Y por cómo Refleja todos estos ambientes Con una puesta en escena Como muy Seca Pero también Como muy Un poco Buscadamente cutre Y buscadamente antigua Parece una peli Un poco de los años 70 Tiene este celuloide Como muy duro Este grano Como muy duro Del celuloide ¿Sabes? Creo que está rodada En super 16 milímetros Si no me equivoco Con lo cual Tiene este punto Que acompaña Toda una historia Que es Fría Lenta Seca No contemplativa Pero sí Pero sí Áspera Y árida ¿Sabes? Porque además De todo esto Pues habla De la vida Del Del policía Este Del detective Que está investigando esto De su vida Personal Con su mujer Que están buscando Un hijo Quiero decir Toca como bastantes palos De la vida cotidiana No me atrevo a decir De la vida cotidiana china Porque tampoco sé yo Tanto de eso Pero bueno Aparentemente sí Y lo mezcla Con esta investigación Y con los giros Que va dando la cosa Es una peli Muy guay Muy fascinante Que ya te digo Que aunque no cuente Nada nuevo Pues lo hace De una manera Muy Muy atractiva Quizá no para todos Los públicos Esta semana He hablado con Un par de personas Que me han dicho Que la han visto Precisamente porque Filming Se la había vendido Es que la vi en Filming Que decían que la tenía No sé qué Y me la puse Y qué mierda de peli ¿Vale? No es una mierda de peli Ni un poco A mí me parece una peli De notable alto De notable alto Pero con esto Quiero decir Que no es una peli Que pueda ser Del agrado de todo el mundo A pesar de que tampoco Me parece una peli Especialmente chunga Ni dura Ni antipática Hemos visto cosas Muchísimo más aridas Que esta Pero bueno También es cierto Que si la vendes Como el taquillazo chino Pues Bueno Pues que no Que no vayáis un poco Con esa idea tampoco Pero si vais Insisto Con una idea de una peli Como Hierática ¿Sabes? Como Muy Muy seriota Muy tal Seriota Sin ser Sin ser estirada No está afectada Ni muchísimo menos No es una peli afectadita Pero es una peli Bueno Como oscura y tal Está muy bien Tío Es increíble A mí me ha gustado muchísimo Esta película Tengo muchas ganas Me gusta mucho Lo que dices de filming Porque es verdad Que a veces intentan Son como muy Ojo Amor eterno A filming siempre Pero a veces Es como que se vienen Muy arriba Vendiendo Vendiendo sus pelis El truco El hack Es ir a los comentarios Amigo Porque ahí ves Valoraciones Y en este caso Pasa De ochos Y de dos Y las de dos Son siempre Que aburrida No entendí el final No sé qué Entonces ya te Sitúa un poco En qué tipo de película Vas a ver Porque efectivamente Vas a film Y dices Coño Un thriller policíaco Al uso chino Que siempre vienen bien Siempre entran suaves Dura una hora y cuarenta O sea que no es No es un excesivo esfuerzo Pero no Es una peli un poquito más Ahora que dices Por cierto Esto de no he entendido El final Es verdad que Tiene una parte Esto no lo he dicho Tiene una parte Como onírica Como Hay momentos Literalmente de sueños Y hay momentos Un poco de surrealismo Casi que no sabes Muy bien dónde estás En este sentido También digo Que es una peli No muy fácil Filmin tiene una cosa Y es que Afortunadamente para ellos Yo creo que es una plataforma Bastante Más de nicho Que cualquier otra Creo no Me parece que es bastante obvio La gente dice Que me pongo HBO Filmin o Netflix Bueno vamos a ver Es que son cosas distintas A pesar de que son lo mismo Son cosas distintas Porque Filmin está mucho más curado Ahora no quiero ponerme Más snob de la cuenta ni nada Pero no es lo mismo Netflix Que Filmin Quiero decir En Filmin Pues hay una curación ¿No? Mucho más palpable Se nota Sin embargo Esto es la putada Pero al mismo tiempo Es lo bueno para ellos Hay una especie De consenso Social De que es una de las plataformas ¿No? De que es la mejor Y de que es la que Tienes que ponerte Y es la que Entre todas Yo me decantaría por Filmin Pero luego claro Hay un producto Que no es Hay producto masivo Obviamente Hay cosas más mainstream En Filmin Pero sí que es cierto Que hay mucho Cine de autor Entonces cualquier cosa Que te recomiende Filmin Pues es un poco claro El gran taquillazo chino ¿Quién te lo dice? ¿Te lo dice Filmin? Vale Pues entonces yo lo puedo entender Gran taquillazo Es china Vale Filme Lo dice Filmin Vale Ya sé que no va a ser Una peli super mainstream Pero gente que venga de fuera Digamos Entre comillas Sí que se lo pueden encontrar Pero bien por ellos Porque siguen ahí De alguna manera Se han posicionado A nivel popular Yo no sé cómo van de números Espero que bien Pero Ya No lo sé Yo creo que sí Creo que ahora ya Por lo menos están asentados Evidentemente Están a años luz De HBO Y compañía Y Netflix Me suena que hubo una época Que estaban un poco pendiendo De hielo Puede ser Creo que sobre todo Los orígenes Uy los orígenes Los principios no fueron Demasiado fáciles Yo creo Ya 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 Sí Pero sí sí Pero ya te digo Ahora hablas con gente Que no está muy puesta En cine Y te dicen eso Y te dicen Bueno a mí me han dicho Que a lo mejor es Filmin Estaba entre Netflix y Filmin Me voy a poner Filmin Vale pues genial Sí Toma la competir Contra esa mercadotecnia De Netflix No que te venden No claro claro Esta The Army de River Flows Oyes de ella Pues por grandes podcasts Como el de Fomorama Pero si no Solamente a través de la Fomorama Fomorama F Sí sí con F No con B-H Drama Ah con F Pero drama Fomodrama No Fomocrema Fomocrema Somos la crema Fomocrema Vale vale perfecto Lo gusto lo gusto Sí Pero si no es O en Filmin O no sabéis que es esta peli realmente Así que Esa es la dificultad Que tiene Filmin Imagino Pero bueno Ahí está Gonsonich Efectivamente La ciframa F F Gracias.